hola que tal amigos aquí MRSOTO333 pues bueno este es otro vídeo de eso demás para informarlos más o menos para que pues sepan y tengan una idea de los de los vídeos de los tutoriales que vienen en camino más o menos estas próximas dos semanas ya saben que me gusta hacer este tipo de vídeos para informarlos y para que sepan que vídeos vienen en casa de que estén esperando alguno de estos tutoriales y para que sepan que pues ya vienen en camino y pues sepan el día en que se van a subir y todo eso ahora pues más o menos y pues bueno estos son los vídeos que se van a estar subiendo más o menos del 13 de marzo a el 25 de marzo por ahí del 2020 así que así que pues son los vídeos ya saben que seguimos trabajando por ahí más o menos con los tutoriales de teclado bajo eléctrico bajo sexto así que esos tres con esos tres seguimos trabajando ya saben que seguimos tratando de subir al menos cuatro vídeos por semana tutoriales ya lo demás son informativos vídeos de musicada algún blog del músico o algún otro tipo de vídeo informativo pero esos tutoriales esos cuatro o cinco vídeos con tutorial de teclado bajo eléctrico bajo sexto siempre se van a seguir subiendo así que no importa que más suba que cosas suba aparte eso nunca les van a faltar y pues bueno más o menos estas dos semanas pueden esperar por ahí la canción de sonora y sus ojos negros en el bajo eléctrico también viene por ahí la canción de chaparrita de los periodos de sinaloa en el teclado también pueden esperar me dicen muchos me dicen amigo de josé manuel el que era cantante de los previs del rancho esa canción la vamos a subir en el teclado también pueden esperar puño de tierra un puño de tierra una canción que hay una infinidad de infinidad de covers que han hecho por ahí grabaciones y en vivo y todo eso lo pueden esperar en el bajo quinto al igual que en el que en el bajo eléctrico bajo quinto bajo sexto ya saben que lo mismo también vienen las nieves de enero en el teclado vienen las nieves de enero en el bajo quinto también para que lo están esperando y también la vamos a subir en el bajo eléctrico como les digo siempre me dicen bajo el tuyo es bajo quinto el tuyo es bajo sexto a veces grabo con mi bajo o quinto a veces grabo con mi bajo sexto pero entiendan que se tocan exactamente igual solamente se usan las dos cuerdas de abajo si van a acompañar y si van a bajar y acompañar pues hacen la cuarta y quinta cuerda también también viene por ahí borracho loco de corazón gitano borracho loco y acelerado algo así se llama la canción del teclado una canción que me pidieron también también viene por ahí la canción de rafa caro de tercer elemento en el teclado al igual la vamos a subir en el en el bajo eléctrico por si la están esperando también en alguno de sus instrumentos también viene por ahí ni el dinero ni nada en el bajo quinto y por último viene por ahí este amor a primera vista una canción en el teclado que es de los ángeles azules belinda y como otros otros dos dos cantantes más no recuerdo bien los nombres solo recuerdo que es de belinda y de los ángeles azules y pues bueno estos son los vídeos que más o menos estarán subiendo en nuestras próximas dos semanas como dije del 13 de marzo al 25 de marzo del 2020 así que pues para que sepan que año estamos y pues bueno ya saben cualquier duda pregunta me lo ponen en los comentarios de este vídeo o me pueden mandar un mensaje por ahí en nuestra página de facebook ya saben que nuestra página de facebook y nuestra página de youtube se llaman igual mrsoton333 saludos